Hoy que el viento sopla tan duro que los grises invaden tus rasgos Miras triste la bajadita de baldosas partidas hace años Pensa solo en el día aquel que en pantalones cortos te vio crecer Y en tu mirada, y en tu mirada Ya tan lejos los gritos, los pies, las historias de caballería No más rodins de armas de cartón, no más diarias Heroicas batallas Y hoy que atronan los aires Sus bandas horribles de seres mediocres que ayer Espantaban tus sueños Espantaban tus sueños Música Encontrás a tu amigo entreves Su destino tronco de antemano Balanceas los brazos Tratas de no caer en el piso enchastrado Mientras tanto la plantita crece ¿Quién iba a decir que es de odio? Música Te acordás, hermano ¿Te acordás, hermano? Te acordás, hermano No, no, no